que la incidencia de casos va a ir marcando la conducta a seguir. Si vemos que tenemos un incremento acelerado y una ocupación hospitalaria considerable, tomaremos medidas. Eso que no quede ninguna duda. Pues, disminuir los eventos, controlar aforos, y lo más grave sería que tuviéramos que suspender. Que vamos a tener casos, sí, es inevitable. Y vamos a tener un incremento, a lo mejor va a haber un brinquito en la curva que ahorita tenemos casi plana. Pero creo que va a ser manejable. Estamos preparados en el sector salud para cualquier reacción.